y hola chicos aquí les traigo super mario room pues bueno aquí estamos en una nueva entrega de nintendo la verdad me había traído me había tardado en entrar en en traer esta nueva serie pero espero les guste así que ya vamos comenzando y por favor sean buenos conmigo si vinculas una cuenta de nintendo podrás recuperar datos más tarde acuerdo y política elige un país o región estados unidos de américa sí estados unidos de américa sí son de estados unidos ok ok acepto perfil poder cambiar tu icono y apodo wow no sabía pero vamos querido mario voy a celebrar una fiesta en el castillo te gustaría venir prepararé un pastel con cariño pitch ahí estoy yo no acá viene acá mario ok esa es la típica historia ya se la saben bowser viene porque así la secuestra y todo ahí está bowser ese pastel me lo devoré yo ahora mismo y la princesa se viene conmigo muajajaja oh no corre automáticamente esto es super mario room este juego mario corre automáticamente aceptar salto de rampa automáticamente mario salto automáticamente sobre obstáculos pequeños sí mario salto automáticamente sí A ver, toca la pantalla para saltar. Mantiene el dedo sobre la pantalla y saltarás aún muy rápido. En capacidad de nivel, hay participantes de monedas, cinco monedas rosas. ¡Uh! Cinco monedas. ¡Oh, no la agarré! A ver, salto trampolín. Toca la pantalla. ¡Oh, yo entendi! ¿O qué? A ver. ¡Jay, mire grande! Si saltas justo a llegar a una pared, darás un salto en sentido contrario. ¡Wow! ¡Pitch, voy por ti! Tutorial. Intenta recoger las monedas. ¡No! 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 Ok, al parecer ya se cargó esto Bueno, pues Se me hizo muy raro ver eso Pero bueno Oh, ahí está el honguito Vamos a ver qué trama A ver qué tramas Oh no, Bord se secuestró a la princesa Peach Dejó el castillo en ruinas Y todos los twats huyeron ¿Qué vamos a hacer? ¿Mundos? Peach está prisionera en la fortaleza de Bowser Corre a rescatarla Mario Vamos a rescatar a Peach Vamos a rescatar a Peach Porque Mario la tiene que defender Ni Peach puede defender Pero bueno, así lo ves en Nintendo ¡Vamos! ¡No! 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 Lo logramos Logramos El nuevo nivel Superemos el primero El primer nivel Antes de lo que olvide Toma esos boletos Para competir en las carreras Gana carreras Para compensar a otros Toads de que vuelvan al reino, vamos a ver que hay en carreras, te doy la bienvenida a las carreras, yo soy Toadete, la jueza, acepto, en esas carreras lo que está en juego, determinar quien corre más, quien quiera con más estilo, elige una contra en contra, cargando carreras, cargando carreras, así ya no voy a editar tanto los videos porque si me, me terno mucho en editarlos pero bueno, a ver, mi labor es hacer el recuerdo de las monedas recogidas y el numeretado es que, oh, si acepta, no lo estoy leyendo, cuanto más estilo tengas, ok chicos, vamos a correr, vamos, 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 vamos. FIEBRE DE ORO fancy FIEBRE DE ORO av facilitate ESITO va S ¡Uff! Un poquito ¡Liebre de oro! ¡Uff! ¡Otra vez, otra vez más! ¡Uff! Cargando las panuches ¡Donel! Muy bien, veamos que tal les fue ¡Liebre de oro! ¡Liebre de oro! ¡Liebre de oro! ¡Felicidades! Los toads que te animaron Decidieron que Se unieron al reino ¡Uff! ¡Liebre de oro! ¡Liebre de oro! ¡Liebre de oro! ¡Liebre de oro! ¡Felicidades! ¡Casa partidas bonos! ¡Uff! ¡Liebre de oro! 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 Recrutar algunos toads ¿Cuántos más vengan mejor podrás construir el reino? Me parece perfecto El reino En la sección de mi reino Puedes construir Ok, aquí vamos a tratar de poner Tienda de toads Es como crear Clash Clash más o menos Pero esta parte nada más De que puedes sembrar y todo Oh, miren Si, haz cuenta que es un cuartel O el ayuntamiento o algo así Ah, por cierto Cada Ya voy a subir Clash Royale Contra EnderGamer Lamentablemente No hemos podido subir videos Por asuntos Que no podemos decirles Pero Me gustaría Decirles que Próximamente Ya subiríamos Los dos videos Los dos juntos De hecho No sé Haciendo cosas ¿Quieres añadir amigos? Intenta superar Sus récords En los minutos O compita contra ellos En una carrera Amistosa Me parece perfecto Pues bueno chicos Esto fue Super Mario Run Pues lamentablemente Yo ya me tengo que ir Miren, miren, miren El minutero 13 minutos con 50 Ya voy para los 14 Luego con eso de ponerle El intro y todo Pues ya se van Y como unos 15 minutos Y el video Tarda muchísimo En subirse Pues bueno Esto fue todo Espero les guste Nice Super Mario Run Por Worlds Games Se despide Y no lo olviden No voy a No voy a aburrir nada No voy a hacer nada más Hasta que lo grabara otra vez Y lo suba Así que ustedes No se despeguen De sus pantallas Porque próximamente Nuevo video Denle like Compartan Se suscriban Y continuamos Bueno Adiós Los amo Mua